Hola a todas y bienvenidas un día más a mi canal Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas otro día más al canal Bueno, hoy os traigo la review más del look que llevo yo el día de hoy ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Bueno, pues lo he hecho con esta paleta de aquí Que es la paleta Ambient Edit Unlock Que ha sacado Orglass para navidades Es una paleta preciosa, os comenté, bueno, la saqué en favoritos Y os pregunté si estabais interesadas en que os hablara más en profundidad sobre ella Me dijisteis muchas que sí, así que bueno, pues aquí está el vídeo Y nada, la paleta es súper bonita Orglass siempre suele sacar en navidades una edición limitada de estas paletas de aquí Que son paletas de rostro y siempre traen pues eso, seis polvos diferentes para el rostro Esta en concreto trae dos polvos de acabado que son estos dos de aquí Uno es más clarito, el otro es más oscurito Trae un bronceador, dos coloretes y un iluminador Ahora os hablaré un poquito más sobre ella Os cuento que aparte de esta paleta que ha sacado Orglass Este año ha sacado en vez de una, ha sacado dos Así que ha sacado esta y otra que os voy a dejar por aquí la foto Que también es muy bonita Como veis el packaging es en rosita Y los polvos son en acabado como marmoleado Ese acabado que suelen tener los polvos de Orglass Las dos paletas, tanto esta que tengo yo como la otra que os he puesto la imagen por aquí Las dos paletas son maravillosas, son súper bonitas Pero bueno, yo lógicamente no iba a comprar las dos porque es una tontería Y entre las dos pues al final me decidí por esta ¿Por qué compré esta? Bueno, en realidad porque me llamó más la atención Más que nada porque esta traía dos polvos de acabado que yo no tengo Porque tengo otro trío de paleta de Orglass Que tiene un polvo también de acabado que es más clarito que este Es como una especie de polvo banana Y también precioso Pero estos dos de aquí no los tenía Y luego traía un bronzer Los dos coloretes que estos dos me parecieron divinos Y el iluminador que este también me gustaba muchísimo Así que al final por eso me decanté por esta Yo lo que os recomiendo es que aparte de que veáis los vídeos que subimos nosotras Las chicas que hacemos vídeos en Youtube Y que os aconsejamos o os damos nuestro punto de vista sobre un producto Que vayáis también si tenéis la oportunidad de que en vuestro país esté la marca Que vayáis a Sephora y lo probéis allí Porque cada una tiene sus gustos al fin y al cabo Y bueno, esta es mi opinión, mi punto de vista Y lo que más me gustó a mí Que no quiero decir que sea lo mejor Y otro de los puntos que me ayudó a decidirme Es que en realidad esta paleta Aunque las dos son de edición limitada Esta es una nueva formulación que han sacado de polvos Y estos polvos no van a estar en lineal fijo Y el otro estilo de polvos que tiene La otra formulación siempre tengo la oportunidad Siempre van a estar ahí Y tengo la oportunidad de tenerlos en cualquier otra ocasión Así que por eso también me decanté por esta paletita aquí Y os tengo que decir que es que estoy enamorada de ella De verdad que es preciosa Los coloretes, mirad Este que es un colorete que tiene mucho brillito Es como una especie de tono melocotón No sé si lo podréis ver bien ahí Es como una especie de eso Lo voy a poner un poquito más para que veáis Es como una especie de melocotón Que tiene como unas chispitas doradas Queda en el rostro precioso Yo lo llevo puesto en el día de hoy Y ahora cuando acabe con los swatches Vamos a pasar al look Vamos a hacernos el look que llevo yo el día de hoy Todo, todo, todo hecho con esta paleta Luego este otro de aquí Este otro colorete Que es en un tono rosado Así como un poquito mau Un poquito liláceo Que es ese de ahí Mirad que bonito Ambos la verdad es que son preciosos Y es que la calidad de estos polvos De verdad es que son increíbles No sé qué fórmula tienen Pero son maravillosos Luego el iluminador también es divino Mirad Es precioso Y se ve así Queda en la piel tan bonito Además no es nada cantoso Yo creo que tiene justo la medida Que no es ni súper escandaloso Ni tampoco de los que prácticamente no se notan Me encanta La verdad es que es precioso el iluminador Súper bonito Y luego los polvos Bueno pues estos No se van a poder apreciar mucho Os lo enseño casi mejor así la limita del dedo Este es el polvo más clarito Que yo lo he utilizado para sellar la zona de la ojera Ahora lo veréis Este otro Que es un poquito más tomadito de color Este de aquí veis Y que yo lo he puesto en todo el rostro Podemos hacerlo así Podemos poner también este en todo el rostro O mezclarlos los dos En fin Se pueden Los podéis utilizar de muchas maneras Porque son polvos que son infinitamente finos Y además son muy sutiles O sea no es nada escandaloso Va a embellecer el rostro Más que nada Y bueno como os digo son súper bonitos Y luego os enseño el bronzer Que el bronzer también es súper bonito Es este de aquí A ver voy a ponerlo aquí al lado del colorete Ahí Y este de aquí arribita Este de ahí es el bronceador Es súper bonito Deja una calidez preciosa en el rostro Y la verdad es que es una maravilla Yo desde luego Estoy súper contenta Con la paleta Es una paleta además Que tiene un tamaño buenísimo Para llevarla de viaje Tiene un espejo Súper grande Que nos podemos maquillar perfectamente Nos vemos todo el rostro En el espejo Así que bueno Desde ya os digo Que es una paleta maravillosa Que yo desde que la tengo No he parado de utilizarla De hecho bueno Mirad como está Todo lleno de deditos El espejo Y el packaging Me imagino que en cámara Se estará viendo igual Todo toqueteado Porque ya os digo Que la utilizo Pues a diario Siempre que voy a maquillarme Siempre he hecho mano De la paleta Creo que la calidad Es estupenda Es cierto que A lo mejor cuesta un poquito Hacer la inversión Porque No recuerdo ahora mismo Muy bien Porque yo al final La compré con un descuento Que tenía de Sephora Pero creo que estaba en 75 Euros Aquí en España Así que sé que es un Precio elevado Pero la verdad es que Merece muchísimo la pena Chicas Si estabais pensando En comprarla Merece la pena Vaya Es un producto Que es buenísimo De muy buena calidad Que deja un acabado Que eso es lo importante Aparte de que sea De muy buena calidad El acabado que deja en la piel A mi me fascina O sea Es Estupenda Y os la recomiendo Ya os digo Muchísimo Os voy a dejar Ahora mismo Con el tutorial De hoy Que es Como yo voy Maquillada Que como os comento Lo he hecho Todo absolutamente Todo con esta paleta Desde todo el rostro Hasta los ojos Todo Así que Os dejo con ello A ver si os gusta Bueno amores Pues vamos a empezar A poner esta maravilla En el rostro Para que veáis bien Pues el resultado final Y como se trabajan Estos polvos Que la verdad Ya os digo Que son Exquisitos Así que Voy a comenzar Poniendo corrector Debajo de las ojeras Ya traigo aplicada La base Que me he puesto La Waterway De MAC Y también Tengo hechas Las cecitas Con el lápiz De Anastasia Voy a poner Un poquito de corrector Porque vamos a sellar Ahora con uno De los polvos De la paleta Esta zona De debajo De los ojos Con la esponjita En este caso La de Real Techniques Voy a ir difuminando Bien Integrando bien El corrector Como siempre Debajo De la zona De la ojera Para sellar E iluminar Un poquito Lo que es la zona Donde hemos puesto El corrector Voy a tomar De la paleta Este polvo De aquí Que es el polvo Más clarito Que trae Podemos utilizarlo O bien Para sellar Como voy a hacer Ahora yo Debajo De la ojera O también Lo podemos Podemos ponerlo Alrededor De todo el rostro Yo voy a utilizarlo En este caso Solamente Debajo De la ojerita Para eso Para sellar El corrector Que no se mueva Y aparte Es que estos polvos De verdad Tienen Algo especial Que hacen Que se vea La zona Como mucho más Difuminada Y más bonita Son polvos Muy sutiles No se ve Por supuesto La piel Nada cargada De polvos Ni nada De eso Que sabéis Que a mí Esa sensación No me gusta Nada Y por el contrario Lo que dejan Es un aspecto Radiante En la piel Y ahí está Sellado Lo que es Todo el contorno Del ojito Lo que es La zona Debajo De la ojera Vuelvo con la paleta Y voy a tomar Ahora este polvo De aquí Para sellar Lo que es Todo el rostro Es un polvo También muy bonito Y lo voy a poner Con esta brochita Que es una brochita Plana De pelo natural Veis Es como una Kabuki Planita Y voy a coger El polvo Sacudo Un poquito El exceso Y vamos a ir Sellando Y poniendo El polvito En todo el rostro Y bueno Como podéis observar El rostro Pues Queda con esa Piel Esa sensación De piel radiante Sigue la piel Iluminada Para nada Sigue O sea Para nada Se ve Como empolvada Y lo que os digo Deja un aspecto natural Radiante en la piel Precioso La verdad es que Me encanta Es una maravilla Vaya Yo estoy súper contenta Con la paleta Voy a coger ahora El siguiente polvo Que es este de aquí Que como veis Es bastante más oscuro Y este es el bronceador Así que voy a ponerlo Con esta brochita De aquí Que esta brochita Es de Morphe La E4 Y voy a poner Pues Un toque de sol De bronceado En el rostro Cojo igual El polvito Sacudo el exceso Y vamos a ir dándole Calidez a este rostro Que no se vea tan planito Y que vaya cogiendo forma Y bueno Trabajar como veis Pues se trabajan De maravilla La verdad es que Es un gustazo Trabajar con productos así Aparte del aspecto Tan bonito Que deja Es muy fácil Trabajar con estos polvos Se difuminan muy bien Y además Al ser tan sumamente Sutiles Que es realmente Lo bonito No hay miedo A que pongas ahí El pegotón De primera Si luego no haya Que lo difumines Sino que Realmente es que Te hacen ir construyendo Poco a poco La intensidad Que tú quieres O que tú buscas En el maquillaje Que eso Es una cosa Muy importante Para que El maquillaje Al final Se vea Impecable Voy a poner también Un poquito de bronceador En la nariz Y mirad Que bonito Queda el bronceador Chicas Queda precioso La verdad es que La piel se ve Súper bonita Son unos polvos Maravillosos Ahora voy a pasar Ahora voy a pasar Con el colorete Y aquí en la paleta Vienen dos coloretes Los dos son Súper bonitos Me encantan Son preciosos Como en el vídeo De favoritos Que os saqué Esta paleta Os dije Que yo había puesto El colorete Este de en medio Que es un color Rosado Precioso Hoy voy a utilizar Este de aquí Pues para que Podáis ver también El otro colorete En acción Así que Voy a coger Esta brocha Aquí Para poner el colorete Y como os digo Lo cojo Es un colorete Que tiene un color Muy especial Porque es como Entre un tono Melocotón Con partículas Doraditas Tiene un poquito De glitter Pero es Muy sutil Vaya que queda Precioso Sacudimos El exceso Bien Y vamos a ponerlo En las manzanitas Y bueno Mirad que bonita Deja la mejilla La verdad es que Es precioso Me encanta Me gusta muchísimo Y ahí tenéis El colorete ¿Veis? Es súper bonito Los productos Quedan genial Integrados en la piel Unos con otros La piel Como veis Se sigue viendo Muy iluminada Súper radiante Y la verdad Es que Es que Que os digo Si es que Me encanta Estoy enamoradísima De la paleta Voy a poner ahora Por último Este polvo aquí Que es un iluminador El iluminador es Súper bonito Ya vais a ver Lo cojo con la brochita Del iluminador Sacudimos el exceso Y voy a ponerlo En la zona Alta del pómulo Y un poquito Hacia la sien Voy a poner también Un poquito justo En el arco De la ceja Un poquito En la puntita De la nariz Y en el entrecejo Y un poquito En el arco De cupido Y bueno Mirad Como podéis estar viendo Pues Es que queda precioso El iluminador Deja la zona Iluminada No es nada Nada potente Pero tampoco Es imperceptible O sea que Se ve Perfectamente Que lleva la zona Iluminada Pero de una forma Súper bonita Me encanta Yo os digo Es que Me parece Una paleta De 10 Que merece Muchísimo Muchísimo La pena Voy a poner Un poquito De color En los párpados Con la misma paletita Y voy a tomar Una brocha De difuminar Un poquito Gordita Como veis Y voy a tomar El polvo Más clarito El polvo Que pusimos Para sellar Lo que es El corrector Debajo de la ojera O sea Debajo de los ojitos Y voy a ponerlo En todo el párpado Todo el párpado Móvil Voy ahora Con un pincel De difuminar Un poquito más finito Y voy a coger El polvo Del bronceador Sacrimos el exceso Y voy a marcar Un poquito La cuenca Con un pincelito plano Para depositar sombras Voy a coger El mismo colorete Que hemos cogido Para las manzanitas Sacudimos Y voy a aplicarlo En el párpado móvil Y con el mismo pincel Pero por el otro lado Que está limpito Voy a tomar Un poquito Del iluminador Y voy a ponerlo Y voy a ponerlo Justo en el centro Del párpado móvil Para dar Un pelín De luz Y con otra Brochita Vuelvo a coger El iluminador Y voy a ponerlo En el lágrima Y mirad Que bonito Para un maquillaje De diario Simplemente así Pondríamos ahora Máscara de pestañas Y ya está Voy a terminar Y voy a coger Otra vez Un poquito Del bronceador Con el pincel De difuminar Y voy a ponerlo Justo a ras De pestañas inferiores Para dar Un poquito De profundidad Al ojo Que no se vea Clarito Y bueno La verdad es que Me encanta Mirad Que bonito Que da Que bonita Que da la piel Que bonito Se ve el rostro Los párpados Quedan Ideal Para un maquillaje De diario O para ponerlo Un labial Más potente O sea De verdad Me gusta muchísimo Voy a terminar Con los ojitos Voy a poner Máscara de pestañas Pero primero Como siempre Voy a aplicar Mi primer Que ya sabéis Que a mi No me puede faltar Este producto Es el primer De pestañas De dios Y como máscara De pestañas Voy a utilizar Inestream Dimension La 3D Black De MAC Que me encanta Es una máscara De este Mis máscaras Favoritas De pestañas Bueno y una vez Que he puesto Máscara de pestañas No he querido Hacer ni delineado Ni nada Para que podáis Ver bien Como lo bonito Que queda también El ojo Utilizando así Estos polvos Pero lo que sí Que voy a poner En la línea Del agua Inferior Es este lápiz De MAC Que es en un color Piel Y nada Voy a ponerlo Más que nada Para que la mirada Se vea un poquito Más despierta Bueno y la verdad Es que con el maquillaje Que hemos hecho Con este maquillaje Que hemos hecho En el rostro Todo con la paletita De All Glass Absolutamente Todo lo que es el rostro Los ojos Voy Aquí podríamos poner En los labios Realmente lo que nosotros Quisiéramos Si quisiéramos poner Un labial nude Un labial melocotón Un labial rojo Rosa, fuchsia, morado Lo que quisiéramos Porque como veis Es un look Súper neutral Al que le podemos poner Cualquier color de labios Y cualquiera le va a quedar bien En este caso Yo voy a poner Un labial rojo Así que voy a empezar Delineando Los labios Con el perfilador Red De MAC Que siempre que salgo Con los labios rojos O así Más fuertes En el canal Todas me decís Que te favorecen Muchísimo más Esos colores Que los nudes Pues bueno También me gustan Mucho Lo que pasa Es que No sé Con los nudes La verdad Me siento Tan cómoda Que es verdad Que los utilizo Mucho Y como labial Voy a estrenar Con vosotras Este labial De aquí Que es el que Os enseñé De los que había comprado En el rastrillo De De Elisabeth De Elisabeth Para allá Y os encontraréis Con las puertas Cerradas Yo lo hice Con toda mi mejor Voluntad Pero bueno Pues nada Voy ahora Con el labial rojo Este rojo tan bonito Mirad Y bueno Chicas Este es el resultado Del tutorial Del maquillaje De hoy Con la paleta De Orulas Que bueno Os la recomiendo Muchísimo Creo que es un Artículo Es una joya Del maquillaje Merece muchísimo La pena Es cierto Que el coste De la paleta Es un poco Elevado Porque son Creo que 70 euros O 75 No recuerdo Muy bien Pero realmente Es que merece La pena Porque viene El bronceador Vienen dos Polvos diferentes Vienen dos Coloretes Y un iluminador Y todos De una calidad Estupenda Maravillosa Y que si Estabais pensando En comprarla Y queríais saber Mi opinión Pues mi opinión Sincera Es que Os la compréis Que la vais a disfrutar Muchísimo Y que merece Muchísimo la pena Así que Que nada Y bueno Como veis Con el labial rojo Queda fantástico Pero con cualquier Otro labial Este tutorial También hubiera quedado Maravilloso Y bueno Este es el resultado Del tutorial de hoy Bueno amores Que os ha parecido El tutorial ¿Os ha gustado? Espero que Que si Que así haya sido Yo la verdad Es que No tengo Ninguna pega Que ponerle A esta paleta Es un producto Para mi De 10 Es preciosa Os la recomiendo Muchísimo Si estabais pensando En comprarla Pues mi consejo Es que vayas Corriendo Ya por ella Porque la verdad Es que te va a encantar Y bueno Pues si os echa Un poquito Para atrás El precio Que es verdad Que ya os comentaba Que es un poquito Costosa Pues lo bueno Es que son ediciones Que sacan Para ahora Para navidad Con lo cual Pues siempre podemos Ponerlo a la cartita De los reyes magos O de santa A la carta Que vosotros hagáis Y desde luego Va a ser un regalo Maravilloso Porque es estupenda Si os recomiendo Esta o la otra Rosita Pues bueno Yo Mi recomendación Sería esta Porque a mi Lógicamente Es la que más me ha gustado Y también Por lo que me ayuda A decirme Que os contaba Al principio Es que estos polvos De aquí Son una formulación Nueva No van a estar En lineal Fijo Así que cuando se acabe Esto ya no va a estar Con lo cual Pues Si estás entre una Y otra Yo te diría Que te farás a por esta Más que nada Por eso Porque los otros polvos Siempre tienes la ocasión De comprarlos Porque los tiene Orglas En su lineal Así que siempre Puedes comprarlo De forma individual O en su paleta De tríos En fin Que esta es mi opinión Estas son mis recomendaciones Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya sacado de dudas Si teníais alguna duda Con esta paleta Y nada más Así que me despido De todos vosotros Con millones de besos Para todos Dale al botoncito De suscribirte Si aún no estás suscrito Dale al dedito Para arriba Si te ha gustado el vídeo Y nos vemos Muy prontito En el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete!